La cuarta pared o cuarta pantalla es la pared invisible imaginaria que está al frente del escenario de un teatro, de una serie de televisión, de una película de cine y como no, en los videojuegos, a través de la cual la audiencia ve la actuación. Mejor dicho, es lo que separa entre la vida de los personajes con cualquier espectador, ya sea en cualquier medio. Se utiliza este término para referirse a la acción de uno o varios personajes que interactúan con el público espectador. Pero, ¿qué videojuegos han conseguido romper la cuarta pared con más éxito? En este vídeo vamos a analizar los que, en mi opinión, son los videojuegos que mejor han conseguido romper esa imaginaria pared que separa ese mundo de fantasía de nuestra realidad. El videojuego Monkey Island está repleto de momentos en los que se rompe la cuarta pared, como cuando Guy Brush se burla de nosotros al darle una orden estúpida como que se dirija hacia el sol. También hay un momento especial en el que se encuentra con un pirata que nos responde absolutamente a todo con un cortante, ¡sí! Hasta el momento que le preguntamos por Loom, otra aventura gráfica de LucasArts. En este caso, aparte de romper la cuarta pared, LucasArts aprovecha para hacer un poco de publicidad sobre otro de sus juegos. Tras saquear mil templos, matar dinosaurios, esquivar todas las trampas mortales y matar a una infinidad de jefes finales, nuestra querida Lara Croft se dispone a darse una relajante ducha en el final de este estupendo Tomb Raider 2. Lo único malo es que parece que nuestra heroína se percata de que hay unos ojos lascivos que la están observando. Eternal Darknex es un juego de terror psicológico en el que nuestro personaje tenía que intentar no perder la cordura. Pero el juego nos lo ponía difícil interactuando directamente con nosotros. Subiendo y bajando el volumen, cambiando el canal de la televisión, en ocasiones mostraba pantallazos azules y en el peor de los casos, incluso podía llegar a borrarte la partida. Los que hayan jugado a este estupendo videojuego de Rocksteady recordarán el momento en el que sufrieron un micro infarto al creer que se había descraseado la partida. Nada más lejos de la realidad. Todo era obra del espantapájaros tras inyectarnos su toxina. Tras esto, el juego se reinicia y se sustituyen los personajes de la intro, siendo Batman el prisionero del Joker camino del Arcan Asylum. Nos toman bien el pelo, haciéndonos creer que hemos fallado todos los quit time events. ¿Que presiona el stick central? La madre que te... Uno de los dioses rompiendo la cuarta pared es el personaje del cómic Deadpool. En los cómics, Deadpool es consciente de que es un personaje de ficción dentro de un cómic, lo que hace una acción recurrente que el personaje del cómic se dirija a nosotros, los lectores de una forma directa. Si Deadpool es consciente de que está en un cómic, al ser un personaje seleccionable de un videojuego, él sabe que está dentro de un videojuego, y vaya si nos lo recuerda con su ácido humor durante toda la partida, dejándonos momentos hilarantes como en el que coge su propia barra de salud para palizar a su contrincante. Este juego de Mega Drive, aparte de romper la cuarta pared, nos puede poner un poquito de mala leche. En una parte del juego, un ordenador era infectado por un virus que nos impedía seguir avanzando a no ser que consiguiéramos reiniciar el ordenador. Tras buscar dicho botón por todos lados y no encontrarlo por ningún sitio, llegábamos a la triste conclusión de que el botón que teníamos que pulsar era el botón reset de nuestra Mega Drive. La cruel realidad era que para eliminar el virus había que pulsar el botón levemente, ya que si lo pulsábamos del todo se reiniciaba la partida y había que empezar todo el juego desde el principio. Menuda broma. Aideo Kojima siempre le encantó tirarle guiños a sus fanáticos de maneras muy graciosas y por momentos impactantes. El mejor ejemplo de esto es la batalla con Psicomantis en el primer Metal Gear Solid. Esta secuencia se volvió icónica por varias razones. En primer lugar, la única manera de vencerlo era cambiando el control del primer puerto al segundo jugador. Porque si no, Psicomantis podía leer cada uno de tus pensamientos y adelantarse a tus acciones. Pero lo que aún es más importante, en un momento lee las partidas guardadas de tu tarjeta de memoria. Y dependiendo de lo que hayas jugado podía decirte cosas como, veo que te gusta Castlevania, etc. Sin duda, un momento inolvidable. Hideo Kojima volvió a romper la cuarta pared en todos los demás Metal Gear Solid que vinieron a continuación. Pero ninguna trascendió tanto en el mundo gamer como esta. Este ha sido mi breve resumen sobre videojuegos que rompen la cuarta pared. Pero hay muchísimos más de los que enumero en este vídeo. Si estáis interesados en un segundo vídeo sobre este tema, hacedmelo saber dándole al like. Gracias por ver este vídeo y hasta luego.